¿Cómo se presenta un nuevo programa de fortalecimiento de gobiernos locales? ¿Cómo se presenta un nuevo programa de fortalecimiento de gobiernos locales? ¿Cómo se presenta un nuevo programa de fortalecimiento de gobiernos locales? ¿Cómo se presenta un nuevo programa de fortalecimiento de gobiernos locales? Bueno, son los gobiernos locales los que conocen las necesidades de los vecinos, ¿no? De cada vecino y la realidad. Esa es la idea, justamente, hoy por hoy, las necesidades que tiene cada vecino y cada vecino se ve explicitada claramente en el escritorio de cada intendente. Y más allá de que puedan existir o no políticas nacionales y políticas provinciales, el que tiene que dar respuesta a esas necesidades de su escritorio es el intendente. Por eso está claramente enfocado en la gestión del mismo. ¿Les va a permitir esto elaborar proyectos y además buscar financiamiento para ejecutar esos mismos? Sí, o sea, el producto tiene varias facetas, cada una orientada a necesidades específicas, ¿sí? Entre ellas está la autoría, el acompañamiento y también está el seguimiento de proyectos en búsqueda de financiamiento externo.